muy buenas amigos y amigas de fútbol manager y bienvenidos a otro nuevo capítulo de la serie de el nad breda en esta ocasión os voy a mostrar pues cómo voy en en la liga y lo que hemos hecho en la en la knvb cap de la eredivis la copa holandesa bueno como podéis comprobar aquí en liga pues estamos en el puesto número 9 con 29 partidos jugados 10 ganados 10 empatados y 9 perdidos con una diferencia de más cuatro goles y 40 puntos estamos a nueve puntos de promocionar por el descenso y a dos puntos de clasificar nos para la liguilla de de promocionar la europa league y luego pues bueno nos queda ya un poquito más lejos a ocho puntos pues el intentar clasificar nos para para la promoción de la de la euro de la champions league la liguilla de promoción de la champions league bueno en la en la knvk pues bueno como vamos a poder comprobar aquí pues hemos llegado a la gran final creo recordar que los cuartos de final ya lo vimos que bueno empatamos con el psuv en dovena 2 y bueno luego en penaltis pues acabamos clasificándonos nosotros y en las semifinales pues nos tocó el fe jenor qué bueno que con un gol muy temprano de niclo pues los ganamos 1-0 supimos aguantar todo el encuentro y bueno pues al final pues pudimos clasificarnos para la gran final estoy muy contento en este aspecto porque bueno llevo 23 temporadas con el navreda y de las tres temporadas pues dos me clasificado para la final y he jugado la final de la del aire de beach en la anterior creo recordar que la perdí contra el psuv en doven 2 a 0 y bueno esperemos que esta final que nos toca contra contra el net pues podamos dar más guerra y bueno intentar ganarla vamos en lo que es bueno antes de nada quiero decirlo es que bueno hemos mejorado bastante en cuanto a juego y a rendimiento y bueno eso es porque creo que la otra en la otra en el otro vídeo ya lo dije pero bueno cambié la táctica un 4-3-2 y bueno me va bastante bastante bien con esta táctica con dos carrillos en defensa 12 en dos defensas conservadores uno en defensa y otro en cubrir y luego un defensa central de toque en tapón luego en el medio campo tengo un organizador adelantado en ataque un organizador y tiene ante en apoyo y un organizador adelantado en apoyo y arriba tengo un segundo delantero en ataque y un delantero avanzado en ataque es una mentalidad en control un dibujo estático en fluido y con las instrucciones vamos a ver si si se cargan aquí está en el ritmo de juego más alto anchura algo abiertos línea defensiva algo más adelantada presión más evitar pases corto al portero y usar marcajes más férreos en la previa tengo que salir jugando desde la defensa pases al hueco más pases directos y ser más expresivos y en cuanto al ataque tengo intentado hablar por bandas regatear menos y variar la posición con esta táctica me ha ido bastante bien y bueno pues esperemos que sigamos así por el momento en el último partido creo recordar que vimos fue contra el grafad que empatamos a uno y bueno nos tocaba jugar contra el soule que bueno aquí desperdiciamos un poco el partido y la ventaja que teníamos porque nos pusimos 0 a 2 con goles de jordian williams de penalti en el minuto 16 y de dar a valle en el 40 y bueno luego nos relajamos un poco o nos dimos un poco yo creo nos confiamos un poco al final del partido y bueno en el 51 eric becker nos marcaba el 1-2 y en el 85 a chávar en una contra muy buena del soule pues nos marcaba el 2 a 2 definitivo de yo sé que era 5 3 2 ellos me sacaron la 4 2 3 1 y bueno aquí 16 disparos tiraron ellos yo 10 ellos 9 a puerta yo 5 hicieron 15 faltas ellos nosotros 14 y tarjetas amarillas ellos 0 y nosotros una en presión ellos tuvieron el 48 por ciento y yo el 52 por ciento tuve algo más de presión yo aquí jugador del partido fue anas anchada anchaban con un 8,2 y un gol y bueno pues luego le sigue eric becker con un 7,3 y un gol el héroe o busco con un 7,8 y una asistencia y bueno luego pues así a destacar también isaac arias con un 6,9 y una asistencia y bueno poco más en cuanto a nosotros pues a destacar pues jim lucan y club con un 7,8 y una asistencia toshina de arabayo con un 7,2 y un gol manolovic 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 con un 7,2 este fascín con 6,9 jordan william con un 6,9 y un gol y haric ostergun con un 6,9 y bueno pues bastante bastante asequibles las calificaciones vamos a ver los goles del partido el primer gol llegaría como digo en un penalti que transformó jordan williams vamos a ver si nos carga el partido ahí está vamos a ver el gol de jordan williams muy bien colocado a la escuadra izquierda del portero no pudo hacer nada y el segundo gol vamos a verle aquí en un saque de falta se hace un un lío la defensa y a dar aballo ahí pues recoge el rechace muy listamente y marcaba el 0 a 2 y aquí bueno nos empezamos a confiar un poco nosotros y bueno aquí se iba a ir arias por la banda centraba y baker solo en el primer palo cruzaba el balón y nada podía hacer manolovic para poner en el marcador el 1 a 2 y aquí en este saque de esquina se hagan unos otros y vean que contra van de pavel para un guenga un guenga para un uso a primer toque que dejaba solo a chávar y echaban cruzaba el balón ante la pasividad o no pasividad sino la la impasividad de manolovic que no podía hacer nada para poner en el marcador el 2 a 2 definitivo siguiente partido nos tocaba contra el jeremben que bueno aquí sí que ganamos 2-0 con goles de águer en el 43 y de deser en el 68 yo volví a sacar la 5-3-2 ellos me sacaron la 4-1-2-3 y bueno aquí el disparo yo hice 17 ellos 8 yo 6 a puerta ellos 3 en falta yo 7 ellos 8 y tarjetas amarillas yo una y ellos 0 en posesión 57% yo y 43% ellos aquí jugador del partido fue mario hermoso con un 7,8 y una asistencia le sigue a la valla con un 7,6 y macachi con un 7,6 luego manolovic con un 7,2 william con un 7,2 ya lucan y lo con un 7,1 alex garcía un 6,9 y una asistencia en nicolás agen un 7,2 y un gol de ser un 7,1 y un gol y bueno luego son cosumber un 7,1 buenas calificaciones en global para el equipo del nazbreda y bueno pues vamos a ver ahora los goles del partido el primer gol como digo llegaba por mediación de nicolás aguer aquí quería salir a la contra el jeremben y robábamos nosotros balón que tenía de ser para williams william para manu garcía alex garcía alex garcía para hermoso y ahí hermoso se saca un centro espectacular para águer que entraba solo en el área chica y marcaba el 1 a 0 para el nazbreda muy bonito el pase de hermoso y aquí bueno pues aquí manu garcía para yaluca yaluca para manu garcía águer para de ser de ser la veía para macarty ahí macarty iba a centrar alex garcía peinaba y bueno quedaba el balón muerto y de ser el más listo de la clase pues era el que se adelantaba a toda la defensa y marcaba el 2 a 0 definitivo para darnos los tres puntos del partido seguidamente jugamos las semifinales de la knvb cup como digo contra el fey en or y bueno pues aquí fue un partido que marcamos un gol muy pronto de jan lucan y log un golazo por cierto ahora veréis y bueno pues supimos aguantar todo el partido y al final nos llevamos la victoria y con la consecuencia de jugar y llegar a la gran final de la de la copa aquí saqué yo una 5 3 2 ellos me sacaron la 4 2 3 1 y bueno aquí tiramos 12 disparos cada uno yo 3 a puerta yo 6 falta yo 10 ellos 16 y tarjetas amarillas 2 cada uno la posición 61 por ciento para otros 39 para ellos seguíamos manteniendo la posición nosotros en casi la mayoría de los partidos y aquí jugador del partido como no puede ser de otra manera ya luca ni lo con un 8,4 y un gol pues seguido de mccarthy con un 7,6 fabric con un 7,5 que fabry estoy poniendo es el portero de la copa mientras que manolovic por los a copa en la en la liga del aire de bits mario hermoso con un 7,5 luego sumber y crespo con un 7 tenis burney con un 7,4 de una asistencia y bueno pues en general puntuaciones bastante 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 asequibles para para el breda vamos a ver el único tanto del partido que como os dije es un golazo y marcaba ni a luca ni lo que ahí sacaba mccarthy de banda para aguer se la robaba el feyre no quería salir a la contra con fernández para biguena biguena para fernández pero ahí se le iba a robar mccarthy que iba a pasar para manu garcía hermoso hermoso se le iba a dar a burnis burnis al primer toca a jan luca y a luca desde ahí vean como la controla y saca un disparo tremendo a la escuadra derecha de la portería del feyrenor que no pudo hacer nada el portero para parar ese disparo tan bueno y clasificarnos para la final y aquí bueno pues él nos tocaba contra el excelsior que iba el penúltimo en la clasificación y bueno pues aquí pues sí como suele pasar llevamos dos o tres partidos muy buenos y luego llega uno de la parte de la baja de la tabla y pues nos gana y más por fíjate tú en el minuto 91 en una contra que acababa marcando freddy el único gol del partido y bueno yo saqué la 5 3 2 igualmente ellos me sacaron la 4 2 3 1 y bueno aquí en disparos ellos hicieron 5 yo 14 a puerta de los 3 yo 4 faltas ellos 23 yo 10 y tarjetas amarillas ellos 5 y nosotros 2 en posesión pues bueno 56% para nosotros 44 para ellos aquí el jugador del partido fue freddy con un 8 y bueno pues con el gol le seguía posee machet con un 7,4 buwalda con un 7,2 warmeldal con un 7,2 cuypers con un 7 y bueno pues luego michel de brede con un 6,9 y una asistencia y pues aquí en nuestro equipo se libró saudier con un 7 y simis con un 7,1 y rogerio con un 7 poco más vamos a ver el único tanto del partido que como decimos es fue en una contra al final del partido pues que salieron jugando ellos y un pase muy bueno para freddy pues nos marcaría el gol de la victoria y como vemos salía de brede para freddy un pase en largo que cogió a la espalda toda la defensa y bueno tiró un tiro cruzado hacia el palo derecho de la portería de manolovic y no pudo hacer nada para detener el disparo y por lo tanto el señor se llevó los tres puntos a casa el siguiente partido contra el cambur jugábamos íbamos a ganar 1-0 por mediación de ser en el minuto 57 que marcaría el único tanto del partido y bueno nosotros sacamos la 532 ellos la 442 y bueno entre en disparos yo tuve 17 disparos de 24 yo de los cuales 6 a puerta ellos 2 15 faltan nosotros 17 ellos y tarjetas amarillas 2 para cada equipo en posesión 51 por ciento para nosotros 49 para ellos el jugador del partido aquí fue jayson mccarthy con un 7,6 he seguido de sonco sumber con un 7,4 sí me con 7,3 a dar a vallo con un 7,1 luego hermoso con un 7 al igual que ni lo con un 7 y una asistencia y de ser con un 7 y un gol vamos a ver el único tanto del partido que conseguiría de ser y por lo tanto nos daría pues la victoria de del partido aquí sacaba sumber para el luka y al luka de primeras para de ser y de ser ahí pilló a la defensa prácticamente en un en un fallo garrafal y marcaría el gol de el único tanto del partido aquí jugábamos contra el vitesse y bueno aquí pues no tuvimos un partido muy muy difícil ya que marcamos en el minuto 9 por migración de de ser el 1-0 en y club marcaba el 2 a 0 en el minuto 36 y en el minuto 51 al ice garcía con un golazo marcaba el 3 a 0 que nos ponía con bastante ventaja en el marcador luego ya nos nos venimos un poquito nos relajamos un poquito y bueno en el minuto 70 que había casi azbili nos marcaba el 3 a 1 definitivo para él el vitesse yo saqué la 5 3 2 ellos me sacaron la 4 2 3 1 y bueno aquí en disparo yo hice 18 yo 6 de los cuales yo 10 a puerta yo 6 faltas 7 cada uno tarjetas amarillas 2 para mí y 1 para ellos y bueno en presión 58% para mí 42 para ellos jugador del partido aquí a leyes garcía un 8,4 y un gol que para mí fue un golazo seguido de civil de ser con 8,3 un gol y una asistencia luego está ya en lucan y lo con un 7,8 y un gol cenis burn y con un 7,9 y una asistencia y bueno aquí en general casi todos pues tuvieron buena puntuación manolo vision 7,2 marcarcio 7,2 sumber un 7,1 si mitro 7,1 aquí el que estoy un poco más fue a daraballo con un 6,7 pero bueno luego roger y un 7,3 y bastante bastante bien los jugadores en cuanto a la calificación vamos a ver los goles del partido el primer gol que marcaría civil de ser en el minuto 9 de encuentro aquí si me robaba el balón la volvía a coger nacamba para o lo o lo maba pero aquí robó muy bien sumber quedaba un pase grandioso para osterwit y osterwit ahí en la banda daba un centro que de ser en el área grande no perdonaba y marcaba el primer gol del naz breda el segundo gol iba a ser en este saque de falta burnit jan luca la daba de cabeza y con la colaboración de curto que yo creo que ahí se le doblaron las manos o no sé lo que quiso hacer pues marcaba el 2 a 0 para el naz breda y aquí el tercer gol pues vean jan luca jan luca para mccarty mccarty para burnit burnit para leis garcía leis garcía para de ser de ser que se llevaba devolver a alex garcía y desde ahí sin dejarla sin parar el balón pegaba un trallazo a la escuadra de izquierda de la portería del vitese y marcaba el 3 a 0 y aquí ya pues como digo con un poco de relajación queríamos salir hacia arriba pero paraba casi a casa para natan natan la quería dar para su compañero pero robamos nosotros a dar a vallo para rogerio rogerio ahí no sé lo que quiso hacer que pues rifó la pelota la volvió a caer a casa casa para nakamba nakamba para natan natan para bander streak y bander streak de nuevo para natan natan para nakamba nakamba verlo verlo para natan bander streak y ahí pasaba un pase a cabias billy que rompía toda la defensa del breda y marcaba el 3 a 1 en una combinación muy buena del vitese y bueno el último partido ya pues prácticamente parecido al anterior a uno de los anteriores pues bueno nos pusimos 0 2 ganando por mediación de osterwich en el minuto 12 y de civil de ser por el 47 y bueno luego pues no sé si nos relajamos o nos cogieron dormidos o no sé lo que nos pasaría pero que bueno en el último tramo del partido pues nos empatarían por mediación de brahim darry que en el minuto 62 que marcaba el 1-2 y luego valeri ferdukchot en el minuto 84 con un golazo espléndido un golazo tremendo ahora lo veréis pues marcaba el empate a dos definitivo yo salí con la 5-3-2 ellos salieron con la 4-1-2-3 y bueno en disparos yo hice ellos hicieron seis perdón y yo hice siete de los cuales ellos tiraron un 4 a puerta yo tres faltas 15 para nosotros 14 para ellos tarjetas amarillas 3 para ellos y 4 para nosotros y en posesión 44% para ellos 56% para nosotros aquí el jugador del partido sin dudarlo alguna fue valeri ferdukhot con un 8,3 y un gol seguido de robert chul con un 7 y un y una asistencia y bueno luego 6,9 darry con con un gol aquí como digo pues marcó un golazo espléndido aquí nosotros pues bueno aquí el que tuvo mayor calificación fue a este fans y me con un 7,9 seguido de ya rico esterwin de un 7,8 y un gol a leyes garcía con un 7,7 y una asistencia es decir de ser un 7,5 un gol y una asistencia y bueno pues luego también aquí jason mccarthy con un 7,8 manolovic con un 7 pues bueno en general pues calificaciones buenas vamos a ver aquí los goles del partido como como les he dicho que marcaría a jari kosterwitz en el minuto 12 el primer gol para el breda pues aquí manolovic para rogerio a daraballo tiraba hacia arriba la cortaban ellos pero la volvemos a coger otros a les garcía para de ser de ser para jan luca ya luca leyes garcía la cortaban ellos de cabeza querían salir al contraataque ellos tocaban la pelota se quería ir johansson por la banda pero a les garcía le robó muy bien la pelota rogerio para burnich a leyes garcía para jan luca vemos como tocamos mucho el balón alex garcía cambiaba para macarcy ya luca de nuevo ahí para ley garcía de ser de primer toque para osterwitz y osterwitz ahí disparaba raso en el palo derecho del portero y no podía hacer nada para parar ese tiro el 1 el 0 a 1 subía el marcador de nalbreda y aquí el segundo gol a les garcía pegaba un pase excepcional para de ser que se zazaba de la defensa y marcaba el 0 a 2 para el nalbreda y aquí fue cuando se empezó a dormir yo creo el equipo y bueno ahí empezó a tocar el el alex melo ahí armenteros armenteros para pelopusi pelopusi para azul zurmar pasaba un pase para dar y excepcional que dejaba atrás a toda la defensa y marcaba el 1 a 2 para el área que les me lo ve aquí vean que golazo señoras y señores que golazo sin dejarla caer vean cómo va a sacar de de córner la da de cabeza johansson y ahí fedor ruch sin dejarla caer que boleón pega a la escuadra derecha de la portería de manolovic no pudo hacer nada el portero nada más que verla pasar un golazo d fedor chute y haría el gol que llevaría el empate al heracles al melo y bueno pues aquí nos quedaría jugar contra el heath eaglet contra el peso en doble ni contra el 20 y luego llegaría a la final de la knvb cup contra el net que este partido le lo más seguro que le grabe entero y bueno le vea con ustedes para ver si puede ser que ganemos la copa y luego nos quedaría a jugar otros dos partidos que sería contra la zeta y el net esperemos a ver que salgan bien las cosas y por lo menos pues podamos quedar en la parte de arriba de la de la tabla de la liga y bueno pues si pudiese ser ganar la la knvb cup no sé si me dará tiempo yo seguiré grabando la verdad cuando acabe esa temporada seguiré grabando otra temporada y bueno yo creo que seguiré subiendo vídeos hasta que empiece el fútbol manager 2018 y bueno y pues si si alguno o ustedes quieren que siga subiéndole hasta que porque yo lo más seguro como os comenté la otra vez no coja la beta de fútbol manager 2018 y hasta el 10 de noviembre que nos salga pues no no le no le compre no soy muy partidario de de comprar juegos online y bueno pues menos en el por del ordenador porque no 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 estoy no soy de esa de ese de esa clase de gente no por nada sino porque no no soy muy experto en esto de comprar cosas así por 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 online y menos en el orden ordenador que bueno que que pues hay muchos problemas a lo mejor o no sé o se te se te se te rompe el ordenador se te no sé no sé no sé no soy muy partidario de esas cosas así que bueno como digo pues yo me lo compraré cuando salga el día de noviembre y hasta entonces pues seguiré jugando al al 2017 nada más que contarles pues bueno ello decirles que muchas gracias por seguir la serie y por y por y por vuestro tiempo decir que se suscriban al canal si no están suscritos que no les cuesta nada a los que estén suscritos muchas gracias por seguirme y por y por ver mis vídeos y bueno decirles que compartan que comenten sus opiniones que dejen un like si les ha gustado que eso ayuda mucho la verdad aunque parezca que no pero pero eso ayuda mucho para el trabajo diario que hacemos y bueno en la descripción le dejaré el link de mi canal por si se quieren suscribir el de mis redes sociales por si me quieren seguir de facebook o twitter el del grupo de facebook de futbol manager y el link de la skin que utilizo yo por si alguien le gusta y se la quiere descargar por bueno que entre en el link directamente y se la pueda descargar sin ningún problema un poco más que decirles amigos y amigas que muchas gracias por por estar ahí un saludo muy fuerte nos vemos muy pronto y hasta luego y